Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Let's Play Tactics Olga. Vamos a ver si hay que luchar contra Galgastán. Bueno, vamos allá. ¿Y qué tenemos aquí? Un golem... ¿Qué formación tan extraña lleváis? ¡Oh! Usted es una bruja. Unidad cuyo vasto poder mágico nace en los estudios de las estructuras cercanas y permite el dominio absoluto de los golems en combate. ¡Inmune a silencio! Ya. ¿Algo más que llame la atención por aquí? No realmente. ¿Qué raro? Son tres. Quiero decir... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¿Son diez? Pero... ¡Hay mucha gente aquí! Y... ¿Qué me impide cruzar por aquí? ¿O ignoraros a vosotros e ir a por el otro? ¿Qué formación tan extraña tenéis? Cinco personajes de fuego, solo dos de electricidad... El agua va a venir bien. No puedo llevar hielo contra el viento. Con lo que principalmente llevaremos agua, supongo. Capricornos, ¿y no? ¿Puedo llamarte al reviento? ¡Acuario! ¡Navi! El agua. ¿Puedo hacer algo con tu magia? ¿Puedo darte magia Curativa más fuerte? ¿Puedo darte magia Curativa más fuerte? El agua. Tienes la cura general. No puedes... El agua. El agua. El agua. ¿Eso es el segundo episodio que te confundí con Orlando? ¡Takoyaki! ¡El bueno de Takoyaki! Para llevar a Takoyaki hemos de llevar también a Manuel. Por eso... Manuel con Takoyaki. ¿Y el resto? Creo que no voy a llegar neutral. Este va a ser... Seguro que podría llegar alguna. Hmm... Tenemos... Una buena ofensiva ya. Y nuestra back row la siento balanceada. Quiero decir... Manuel ha de ir un poco de cuidado porque hay enemigos de fuego. Pero... Pero fuera de eso... ¿Qué más puedo llevar? Listo... Tienen muchas unidades a larga distancia. Tienen muchas cosas a larga distancia. Tienen muchas cosas a larga distancia. Creo que puedo llevar tierra para cerrar filas. Tampoco hay mucha electricidad, pero no hay solo bols de viento que me amenacen. Y no lo siento una amenaza especialmente seria. Con lo que llevaremos a Elena de Maga y a Shinta de Ninja. ¿Sí, Shinta? Sí, vale. ¿Le mire? ¿Que forma rara? ¿Con qué rapidez están respondiendo las fuerzas del duque? ¿Aún no está Héctor de vuelta? No, entonces, no hay monedas. ¡No, no hay monedas! No hay monedas. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! Había visto que había enemigos de nivel 20 Pero no esperaba el boss, fue ese nivel 21 Venza con un arquero Ataca en un área que comprenda varias casillas A la zona ninja y obtén cartas, vale Vale, vamos a ir por aquí Y que los del flanco... ¿Qué? ¡Oye! Ni siquiera te había visto a ti ¡Esa ni siquiera la había visto! ¡Qué demonios! ¡Escúchame! ¡No somos miembros de la resistencia! ¿Qué importa eso? ¡Aún así eres nuestro enemigo! Seguiremos luchando por el honor de Galgastán Hasta que no quede nadie en pie Quizás tus soldados demuestren más sentido común ¿Sabéis qué os espera más allá de esta guerra? Solo la derrota El ejército del duque ha sucumbido ¿Por qué os empañáis en seguir este camino a ninguna parte? ¿Hasta dónde queréis llegar para cumplir con la voluntad del difunto hierrofante? ¿Qué es lo que os digáis? ¿Qué es lo que os ha dicho? ¡Hasta dónde haga falta! ¡Cumpliremos la voluntad de su eminencia y pondremos fin a vuestro patético linaje! ¿Tan firmes vuestro deseo de matarnos? ¿Como dice la maga? ¿De dónde queréis matar sus hijos? ¿Pero no quiero matar sus hijos? ¿Se da una hora que os matéis a dominar a su mujer? ¿Tú sabes que si vayan a tus hijos? ¡Suscríbete para que los niños de la década deсем! ¡Suscríbete para que te consiga la voluntad de su eminencia! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 Que tipo de rio te déjala el mismo camino? A ver! Si tomo un piso y le digo que no de este Genesis, vera lo que es mejor que se reviene esto. No, en realidad es el mismo que no ha pasado. No, en verdad se rindara la cara al que viene el ihr budo. No, no en verdad se sabe que no. ¡Como un piso! Lo que te da, lo que te da, lo que te da, es que me ayuda a un piso. ¿No? Se iba a decir... Van a dar la vuelta entera al mapa y no me van a alcanzar. ¡Adelante, Takoyaki! Usa tu técnica secreta. ¡Piedra en cara! T scotando... ... pues podemos ayudar a un rato... Enụna al baile de grey chron of years. BIENoder retucие y la cosa. Piedra en la cara... ... es la índice de breadth. Yo lo sabía si esto hiciste Такoye. ¡Esta no tiene sentido! ¡Alejate bien! ¡Venga, 6 horas de freno! ¡Pierre ya lo expuro! ¡Alejamos a llevar más mp! ¡Gracias! ¡Zanís a ver! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Pierre! ¡No he llegado! ¡Que le tengo que hacer! ¡E i tu! ¡Ah! ¡No! ¡Nele falta una casilla! ¡Una pena! ¡No! ¡Navi! ¡Vamos! ¡No me voy a hacer nada! ¡Esto de venir por la espalda no va a sacar el resultado que creen que van a sacar de venir por detrás, eh? ¡No lo van a conseguir! ¡Porque para cuando lleguen ya habré llegado al otro lado del río! ¡Oh! ¡Esta es una putada! Eso es una faena No quiero luchar ahí abajo ¡Ahora! ¡Ale! Ataque largo al calcio Que en fin de año contigo te haga un enemigo al arrojar burbujas ¡Ah, de largo alcance! ¡Oh, el daño que hace esto! ¡Go, Tokoyaki! Y le empujaste y todo No le rompiste la armadura, ¿podría ser lo hecho? Se puede romper armaduras ¡Siiil! No quiero luchar ahí abajo Esos empujones han sido un contratiempo ¡Piedra en cara! ¡Ale, Shinta! ¡Ale, Tokoyaki! ¡Yoink! ¡Yoink! ¡Ey, tú! ¡Piedra! Vale 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 Y ahora ¡Giga! ¡Puchazo! ¡Vamos! ¡Ancla oscura! ¡Cruzad el río! ¡Navi, cárgate a este primero y cruza... ¡Dios santo, el daño! ¡Dios santo, el daño! ¡Cruza el río tú también! ¡Seguro que queríais separaros en dos grupos! ¡Porque creo que no vais a sacar el resultado que creíais que ibas a sacar! ¡Dios, que poco daño! ¡Dios, que poco daño, cactus! ¡Ve a ayudar a otro lado! ¡Ve a ayudar a otro lado! ¡Cruza el río tú también! ¡Qué birria! ¡Cúrate, anda! ¡Qué birria de daño le haces al golem! ¡Gracias! ¡Madre de los cielos! ¡No hemos de la vuelta! Técnica secreta de pietra en cara! ¡Acuario está en apuros! ¡Al haber caído ahí, de verdad es un contratiempo! ¡Es un contratiempo feo donde está Acuario! Hace,ACE e ahi... ¡Tégate prisa! ¡No queremos que te alcancen! ¡Aquario está en una posición muy precaria! ¡Va a necesitar un poco de ayuda! ¡Le metes temor a quien ya estaba asustado! ¡Maravilloso! ¡Qué poco daño! ¡Dale! ¡Pasa del golem! ¡Pasando del golem por ahora! ¡Aquario, tienes que salir de ahí! ¡Tarararán! ¡Puntería letal! ¡Puntería letal, en serio! ¿En serio vais a hacer eso ahora? ¡No tenéis tierra siquiera! ¡Au! ¡Suscríbete! 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 ¡Corre, chufo! ¡Hifica! ¡ UCANGzel! ¡Takoyaki! ¡Veo aquí abajo! ¿¡¿Por qué haces tan poco daño al maldito golem?! ¿¿De qué te ha hecho ese golem? ¿¿¿De piedra?! Pues come una piedra en tu cara!!! ¿Puedes descargarte a este tipo? No. Vale, pues. Siendo que puedes causar afonía, ve a por la maga y que no tiene hechizos. ¡Yoink! ¡Yoink! Y ya no puedes hacer nada. La otra maga sí que puede. ¡Navi! ¡Venda va al cortante! ¡Au! Aguario, aguanta. ¡Otter! ¡Ale! Usted, señor, está muerto. Y es lo que os decía, los que van por detrás están perdiendo tiempo. Realmente están perdiendo tiempo los que han venido por detrás. ¡Acuario, pilla esta carta de ataque! ¡Y usa el MP para curarte! ¡Sí! ¡Ah! ¡Demasiado cerca! ¿Y este? ¡chos de supermercó de que Sidor? ¡Tiene la anterior cruz! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No hagan caído! ¡No, no! ¡Ale! Se ha enamorado de Manuel. Se ha enamorado de Manuel. ¡Adelante, Takoyaki! El daño sigue siendo decepcionante. Esos golems aguantan demasiado. ¡Uh! ¿Tú no aguantas tan bien eso? ¡Tú esto no lo aguantas tan bien! ¡Yoink! ¡No! ¡Tú si! ¡Un lado. ¡No! ¡Tú si! ¡Cruzamos el puente! ¡No! ¡Lo siento! ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡Bastante! ¡Anclado oscura! Le ha quitado casi la mitad de la vida eso. ¡Au, au! Llegan los caballeros a la cruzada. ¡Anclado oscura! ¡Aaah! ¡Ah, aah! ¡Aaah! ¡Ah, aah! ¡Aaah! ¡Sinda! ¡Tú tienes movilidad adicional con todo ese que eres un ninja y el Wushwush y todo eso! ¡Ve a ejercer presión! ¡Mucha presión! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tanme un poco! ¡Counter! ¡Taco ya aquí! ¡Ve a por esa tipa! ¡Ve a por esa tipa! ¡Shit! ¡Fuera! ¡Dichoso golem, por Dios! ¡Ha aguantado demasiado! ¡Cuidado! ¡Cuánto demasiado el dichoso golem! ¡Vale! ¡Curación grupal! ¡Vale! ¡Fuera! 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 ¡No hagas razón! ¡Para que os digo que os harás su fuerza! ¡Sí! ¡Ha guiado mucho el sufrido! ¡Si os borramos de la faz de Valeria, ¡qué perfecta sería la vida aquí! ¡Aquí nos podríamos seguir, Si, ¿se haces la culpa? ¿Dónde lo has visto en los alquileres? ¿Para el camino a los alquileres, y después quién? Supongo que una vez terminadas con Bacram, buscarías enemigos entre vuestros compatriotas. Juzgarías a cualquiera cuyas feas costumbres difieran de las vuestras. Cualquier motivo bastaría para derramar sangre inocente. ¡Esa es la clase de persona que sois! ¿Qué es lo que se llama? ¡Un gusano como tú no tiene derecho a juzgar el destino de Galgastán! ¡No lo haré! ¡No busco pugna contra los galgastaníes! ¡Pero si contra las personas como vosotros! ¡Vuestra ambición es siempre en detrimento de quienes nos rodean! ¡Harías cualquier cosa por soberbia! ¡Soy vosotros quienes suponéis una auténtica amenaza para las islas! ¡No hay nadie en este lado! ¡No entiendo por qué había la mitad del ejército aquí! ¡No tiene sentido defenderse de esa manera! ¡Gran emboscada! ¡Ya hemos cruzado el río! ¡Ya hemos cruzado el río! ¡Ya estoy en tu cara! ¡Al cló oscuro! ¡No la vez que subimos al río! ¡No hay nadie en este lugar! ¡No hay nadie en este lugar! ¡No hay nadie en este lugar! ¡Pero no hay nadie en este lugar! ¡No hay nadie en este lugar! ¿¡Es tan malo quien está bueno para nuestras islas!" ¡Ay! Seguro que quieres quedarte en este deslote! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios santo. Eso dolió. Mucho. Eso dolió mucho. Voy a pedirte que no vuelvas a hacerlo. ¡Hela, le puedes dar! Está demasiado alto. ¡Ah, qué faena! ¡Qué faena! ¡Qué faena! ¡Está demasiado alto! Vale, paradle dos pies. Paradle los pies, los de ahí. Podría que haga mucho daño, pero... Ay, está aturdida. Perfecto. No tiene donde escapar siquiera. No tienes donde escapar, ya. Está totalmente rodeada entre... Bueno, rodeada no, pero... Entre Shinda y Dinan deberían poder... No tienes que despejarlo. No tienes que despejarlo. No tienes que despejarlo. No tienes que despejarlo. ¡No tienes que despejarlo! ¡Puntería letal! Ah, dos de... ¡Dos de daño! ¡Dos de daño! ¡Déjate curarla! ¡Chufo, acércate! ¡Échale un heal! ¡Échale un heal a Shinda sobre todo! ¡Heal! Para, 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 para... ¡Hale, cactus! ¡Pá arriba tú también! ¡Rena! ¡Échale una ayuda a nave aquí! ¿Qué pasa? ¡Aquario! ¡Piedra en cara! ¡212 de daño! ¿Qué diferencia hay entre brujo y mago por eso? Me interesa, pero creo que sea la diferencia entre brujo y mago. ¿Podría hacer a Elena brujo en lugar de mago? En virtud de que ya tengo dos magos. Vale. Quiero saber qué me espera ahí adelante. Con lo que puedo creer que hay algo extraño. ¿Qué gran salón de Coritana es? ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué diablos eres? ¡Ah! ¡Terror night mujer! ¡Oh! ¡Tiene un ejército aquí! ¡Tiene un ejército aquí! ¡Tiene un... ¡Por un momento creía que eras el tipo que intentó matar! ¡Dios santo! ¿Qué le ha pasado, señor? ¡No tienes... ¡No tienes muy buena cara! ¡Tienes dos... Oh, no! ¡Tiene un finisher de nivel 2! ¡Pero! ¡Todos tienen... ¡Finisher! ¡Pero esto da un poco de miedo! ¡No os voy a mentir! ¡Brujo! ¡¿Qué tienen de especial los brujos contra los magos?! ¡Basto poder mágico! ¡Nace del estudio de las escrituras arcanas y previo y de admiro absoluto de los golems! ¡No os voy a inventar esto! ¡No os voy a inventar! ¡Voy a hacer esto! ¡Como ya hemos guardado partiditos... No voy a hacer esta pelea hoy, porque esto va a ser una pelea. Pero voy a hacer rápidamente el cambio de clase de arena. Voy a hacer la bruja, y si no me gusta lo que veo, no guardo partidas. ¡Tium! Si no me gusta lo que veo... En referente a habilidades y todo eso, ¿qué tienes? Grimorios de arma. ¿Controlar golems para persuadir golems? Animal golem. Aumenta el daño contra los golems. Esto es un mago que tiene efectividad contra golems. No sé qué pensar, la verdad. No me convence mucho desde primeras. Ya veré qué hago para el siguiente episodio. Esto por ahora no voy a guardar, por eso este cambio. Esto ha sido todo por ahí los Fly Tactics Uka. Espero que estéis disfrutando, y hasta la próxima.